Estamos llegando ya al fin de esta sesión de la mañana del Consejo del Mercado Común. No se fueron un almuerzo por compartir, pero ya para culminar me importa mucho dejar dos, tres conceptos claros. Lo primero es la honestidad de todas las presentaciones y lo claro las distintas visiones que tenemos respecto al Mercosur. En respecto a mi país, no ha habido ni habrá de parte de nuestro país una sola acción que permita inferir que Uruguay alimenta el fin del Mercosur. Por el contrario, hemos sido durante toda la presidencia pro-témpore, proponentes, tanto intra como en materia de inserción internacional. El espíritu con que Uruguay incursionó en la presidencia pro-témpore. Queda claro, en la intención de mejorar la cohesión del bloque y en tal sentido cuente, en este caso Argentina como cualquier otro de sus miembros, con las propuestas que en tal sentido realizamos durante nuestra presidencia pro-témpore en el actual ejercicio. A este respecto, hemos hecho propuestas en favor de fortalecer el bloque, reitero, tanto intra como en materia de inserción internacional. Quedó claro en la exposición que nadie de nosotros pretende ni quiere romper el bloque. Pero quedaron sí expuestas a través de la visión de unos y otros los distintos grados de ambición respecto al tratado fundacional del Mercosur. Hemos y seguiremos haciendo propuestas en favor de la modernización y, consecuentemente, el fortalecimiento del bloque. Ahora bien, vuelvo al primer punto para advertir que la coyuntura actual abra en nuestra visión de lo que algunos llaman resquebrajamientos del bloque y nosotros extinción. Porque en nuestra visión estamos asistiendo con aquiescencia al fin de nuestro proyecto fundacional de que poco y nada se cumple ni existe la voluntad de hacerlo. Basta recordar el artículo 1 que parece ocioso que tengamos que leerlo entre todos. Muchísimas gracias, los invito a almorzar y a seguir avanzando y profundizando en esta linda relación que nos hemos dado. Muchísimas gracias, señores, que ha levantado la sesión.